hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Majora's Mask, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón de gusta y suscríbete si es la primera vez estamos progresionándonos de flechas y de magia, bombas, flechas, estamos a tope ahora si vamos a entrar a esta sala si, ya se olía un mini jefe por aquí y si tenía razón al dejar el capítulo así tan cortico uy pero qué feo, demasiado feo elina uy vaya feo es medil, uy muévete, amigos míos estos bichejos uy, bueno vamos a ver si este nos cuesta o nada muévete ya conozco su patrón de ataque toma uy, ya me estoy, ya me estoy ya me estoy, ya estoy cogiendo el ritmo este, esa parca la cuchillé la uy, ahora sí uy, ahora sí uy, rápido, Link magia, magia, magia sí, ajusta tiempo es como una mezcla de parca y vampiro parca por la hoz y vampiro por los murciélagos y sí lo hemos eliminado así por las risas mira cuánto nos quito y cuánto, cuánta magia causó claro sin mencionar los botes que me dejaron el bote que me dejó y cuántas flechas gasté bueno mi espada sí que está chetada y muchas veces lo olvido y pienso que mis enemigos ya se están volviendo debiluchos pero no no son los enemigos es la espada tengo que recordármelo muchas veces los enemigos no son los debiluchos la espada es la que está chetada todavía hay enemigos bastante cansinos como esos monstruos de la oscuridad que no lo eliminan y luego aparecen fechas normales entre esos esqueletos bueno bueno mitad de corazón podría salir mal fuera magia fuera maldición fuera maldición sí bueno un completo desperdicio pero bueno no me apetece y ahora sí un momento un momento ahora lo veo la flecha un momento hundin hundin ahora sí me voy a bucear este oponente este oponente no es nada más y menos que un mini jefe que pues sí no hay que tomárselo a broma me imagino me imagino que el jefe debe ser muy difícil listo volamos volvemos parte acá y listo nos juntamos para acá con los signos tenemos que transformarnos y flecha de luz no lo olvides voy a llamarle la atención oye hola gracias por su atención mío mío ven aquí sí uy oye ven aquí tengo que esperar con paciencia ya voy a tener paciencia espera oye al fin el escudo el escudo me salvó y listo ya tengo el cofre listo más importante un momento por aquí podré poder coger el podré engancharme en el cofre y aquí sí no tengo que regresar menos mal y por suerte ya tengo la llave y ahora no voy a desperdiciar magia en él la necesitaré poca broma pero la necesitaré no joder es un ojo de desabro andante uy por poco uy rápido rápido link demasiado cerca uy uy ese ese coso está bloqueándome oiga cuando vas a atacar y golpear listo listo al fin al fin le estoy lo hemos derrotado ya lo hemos derrotado nos aparece el cofre por la cara apareció en mi cara listo otra máscara una máscara del gigante pues claro en un sitio tan pequeño no puedo usarla y mira solamente nos falta una sola máscara solo una tengo que prepararme y necesitaré recargar magia voy a usar este retrátil recoso retrátil así no tendré riesgo de que me coja el rodillo listo a ver si listo como el hombra araña así como el hombra araña no así pero dale por un paso se se o 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 Bueno, me reventó por la cara, bombas, me descuide, bajé el agua tía. La magia ya tenemos a tope, las flechas, 20 flechas, pero bueno, vamos a darle. Ahora sí, nos enfrentamos al jefe, listos, adelante. Luché contra el mini jefe y voy a luchar contra el jefe en un mismo capítulo. Vaya, bueno. Bueno, creo que me dé un buen tiempo para así acabar con ese jefe. Uy, bueno, luchamos contra un par de lombrices, contra un par de gusanos. Gusano rojo, gusano azul, el doble insecto gigante en máscara o pitmol. Y ahora nos ponemos la máscara gigante. Y sí, necesitamos magia. Y crece, es como la máscara de los goron, de Zora y toda la pesca. Toma, toma gusano, toma gusano, toma gusano. Toma eso gusano. Mejor golpeo gusanito. A ver, se pasó. Esa es para chetar. Puedo darle un buen golpe. Ups. Pero no debo desperdiciar. No destruirás. Me necesitaré. Calcule. Y... Uy. What? Bueno, bueno, parece que dejé el lado de ese gusano azul, para irme por el rojo, para pegarle al rojo, por el rojo, le pegaré al rojo, le pegaré al rojo, uy, le pegaré al rojo, uy, hola, tete, bueno, pegaré al azul, para que no, para que no creas que me he olvidado de ti, lo echamos a bocajarro, como un macho, le dimos, vencimos al rojo, es al que más golpes le he dado, importante, a el primero, y yo pensé que era muy difícil, pero no cantemos victoria porque falta el azul, no cantemos victoria, donde sale el azul, ajá, y tengo azul, o bien, bueno, yo le pego al azul, le pego por la cola, derrotamos, el primer golpe fue al azul, pero acabamos primero con el rojo y con el azul, lo acabamos al final, y revienta a ese gusano azul, así como el rojo, si mal no lo recuerdo, bueno, ya va siendo hora, ya no necesitaré esto, aunque sería una manera más fácil para irme al corazón, un contenedor de corazones, mi energía vital aumenta en un corazón, además, obtienes una recarga completa de energía, los restos de Twin Moll, he liberado al inocente espíritu que mantenía a prisionero esta siniestra máscara en el interior del cuerpo del malvado Twin Moll, ¿en serio uno solo en una máscara de un par de gusanos? y si, liberamos al último, al último gigante, bien, nos hemos ayudado a todos, eso es lo que podemos hacer, llamarnos, eso es lo que están diciendo, lo entendimos sin que lo dijera, así que ahora nos ayudareis a cambio, os llamaremos desde el tejado de la torre del reloj, así que haced algo con él, ¿de acuerdo? ¿qué? ¿estos voces parecen tristes? ¿no queréis? no perdonad perdonad abu es ro amigo perdonemos a nuestro amigo? ¿qué quiere decir con perdonar? u amigo ah, Skull Kid Skull Kid es aposeído ¿qué es esto? ¿qué es esto? pero ¿qué es esto? un deseo verde bueno Bueno, disipa la luz de la oscuridad para ser un cielo clarito, supongo. Listo, tenemos que recargarnos de magia, antes de irnos, tenemos que abastecernos, bueno, voy a dejarlo por hoy, nos veremos en Ciudad Reloj, y otro día a luchar, vamos a ir a enfrentarnos de nuevo al Skull Kid, la Máscara de Mayura. Eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta, de acá abajo, si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de esto, me voy a enviarles saludos a Antopo, AMB, Historia de Terror con un con Willy, y Garvey7a. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego.